Vamos allá, vamos allá, Fernando, ¡viva eres! ¡Abre! 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 ¡Debajito del puente sonaba la... Y era la lavandera, u la panaera, como la va, y era la lavandera, u la panaera, como la va. No te metas en que orare, porque se pasa mucha fatiga, y mira, si vivimos con pena que estoy, cuelga tanto en día. Que pasará y no me hablará, que pasará y no me hablará, si yo no como ni bebo, hay con mirarte yo a la cara. No te metas en que orare, porque no me hablará, como la va. Andale y dilo a mi primo Corre mamiñito mío y dilo a mi primo Rafa, ella a mí me venda el borrico blanco Porque me hace pasar bandera Y una vez yo te vié, peiname Juan Y una vez yo te vié, peiname Juan Tú me tiraste los pentes por la ventana Si quieres que te quiera, dame doblones Dame doblones Ay, no llores, niña, no llores Ay, que la vi en esta Ay, no llores, niña, no llores Ay, si te escuchaba llora Ay, no llores, niña, no llores Ay, es corazón se reparará Ay, madre Ay, madre Ay, madre Ay, madre Olé.